Vive el arte de expresar lo que sientes. Aprende, desarrolla y perfecciona tus habilidades musicales expresivas y crea tu propio estilo. La UCSG es el espacio de formación que te ayudará a hacer realidad lo que quieres ser. Te entregamos los conocimientos y los recursos que se enfocarán en potenciar tus destrezas, que permitan la producción y la ejecución musical. Además, encontrarás a personas como tú, con sensibilidad, y con ellos podrás generar proyectos en común. Porque el arte no es un lujo o una afición improductiva, es una dimensión de lo humano en la que puedes desarrollar un modo de vida con lo que tú amas. Vive tu pasión, vive tu sueño.